Esas las palabras Solo van a herir Con esas estabilidad No me dejas ver Soy siempre diferente Y no puedo entender Tal vez soy Como el sol Que apenas se nace Tal vez soy Un huracán Como un desastre Dos atacan Y nadie comprende Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A soportarlo Por siempre Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy Llegame nunca de nadie Tengo el corazón Incomporar A veces quiero recomenzar A veces quiero recomenzar Cambiar sin más A veces nada es suficiente Todo me va igual Hay tanta gente a mi alrededor A veces quiero escapar Mandar tú a volar Tal vez soy Como el sol Que apenas se nace Tal vez soy Un huracán Tengo como un desastre Tengo como senta a mani Nadie comprende Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A soportarlo Por siempre Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy Alegrame nunca Nadie Viviré Siempre Voy adelante Tengo el corazón Incomporarme Pero no, pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A soportarlo por siempre Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A dejarme nunca de nadie Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A soportarlo por siempre Pero no, pero no, pero no voy Pero no, pero no, pero no voy A lo mejor de nunca, de nadie, tengo el corazón incomparable Gracias por ver el video